Este domingo 26 de julio se realizará la final del torneo Mountain Bike Amateur en San Ignacio de Cajón. Esta será parte de un día dedicado al deporte. Este evento será en la finca turística Park Bike, que es exclusiva para este tipo de actividades. Además, habrán partidos de fútbol en las canchas, trapichadas y numerosas actividades de fiesta y deportivas para celebrar esta final tan esperada. Se entregarán camisetas y los premios correspondientes. Es una cita desde las 8 y 30 de la mañana para vivir un día lleno de deportes y emoción junto a toda la familia.